Y seguimos aquí en UVM Radio haciendo entrevistas fabulosas y tengo a una mujer espectacular porque ella se dedica a lo que es la parte de finanzas. Hemos traído toda clase de especialistas, pero no hemos traído a nadie en finanzas. Hoy viene ella a explicarnos cómo uno puede ser ahorrativo. Ella está haciendo un programa precioso con los niños, enseñándoles desde pequeños hacer personas que piensen más allá cuando ellos estén más grandecitos y sobre todo a ahorrar dinero. Entonces me parece fabuloso lo que estás haciendo, mi reina linda. Y es una bendición tenerte aquí, que tú puedas aconsejar a tantos padres y madres que quisieran tener como los niños, no como que darles todo y que todo no lo valoren. Si no tienes de pequeño, ellos ingresan también a hacer esas personas cooperativas con sus padres. Pues así es, Nina. Muchas gracias por tenerme aquí en UVM Radio. Y como le estaba comentando, Nina, así mismo es. La mayoría de los padres, pues no saben cómo comunicarle a los niños cómo trabaja la finanza. Hay veces que no tienen suficiente dinero para comprarle todas esas cosas que esos niños le están pidiendo. Y los padres, por pena, no saben cómo decirle, no puedo comprarte eso. Pero lo que yo más veo en esa situación es de que los niños le piden, los padres no le dicen que no. Y en el día que no pueden, el niño se pone agresivo hasta con los padres. Entonces es bien importante diseñarlo desde pequeño. Y este programa que yo hago con los niños en los colegios, bien lindo. Es hermoso este programa. Ella le ha estado comentando, me parece fabuloso que los niños tengan esa visión desde pequeño. Sí, porque yo le voy preguntando a ellos, y a ver, ¿cuáles son los gastos que tus padres tienen? Y le voy a decir a ustedes, papá, de que sí, los niños sí saben desde muy temprana edad. Ellos saben que los padres sí tienen gastos. Pero uno tiene que estarles explicando a los niños. Pero si lo haces algo bonito, de que no solamente sea gastos o ahorros, pero que haya diversión. En ese caso, los niños tú le puedes decir, ok, esta cantidad que vamos a utilizar, pues lo vamos a guardar, a invertir, ¿no? Y esta otra parte es para diversión. Y tú verás que rápido ellos se van a poner a ayudar, a crear, a hacer diferentes cosas, porque ellos saben que ellos se van a divertir también. Y los niños no es a largo plazo. Tú le puedes hacer algo pequeño, como puede ser hasta una película. Puede ser algo bien pequeño. Ir a un mall y comprarse algo que ellos necesiten, no que quieran. Porque siempre que es, hay veces que uno gasta más porque quiere, no porque lo necesita. Entonces esas son cositas lindas. Y lo más lindo que yo les exhorto es de que desde temprana edad le pueden empezar a decir a los niños, a ver qué, en qué áreas te gusta. Vamos a ver qué es lo que es la devoción, qué es lo que los niños sienten una pasión por hacer. Y esa pasión es lo que lo va a llevar a hacer algo en su vida que eventualmente ya pueden, cuando lleguen al 12 grado, un ejemplo, no tienen que estar on the side, como dice el americano, que no saben lo que van a estudiar. Pues si ya van decidiendo desde más temprano, pues entonces pueden decir, ay, eso me gusta. Y lo hacen más rápido, pero pueden hacer carrera, pueden, hay niñas que lo que hacen es, los moñitos, los venden. Puede ser que haga las uñas, muchas cosas que pueden crear. Y con ese dinero, pues entonces se va empezando una vida completamente diferente. Y es cuando uno hace un cambio completamente en la vida. Ay, qué bonito. Porque no se ven muchas personas haciendo este consejuría para niños. Donde los niños empiezan a ser dirigidos adecuadamente, sobre todo no son una carga para el padre pidiendo y pidiendo, sino que ellos también forman parte también de ese presupuesto familiar. Y se vuelve bonito porque a lo mejor también enseñan a los padres a ahorrar y como no a rotar las cosas, sino como también reciclar ciertas cosas, o lo que tú dices, crear cosas para ellos que son sencillas y que más adelante no pueden ser esos grandes financiistas o esos grandes empresarios, ¿no? Que es lo que tú también les enseñas bastante a los niños. Y otra de las cosas que yo les muestro a los niños es la parte, la difícil que es cuando se empiezan a endeudar en tarjetas de crédito. Y ellos no entienden esa parte. Pero yo les digo, tienes que empezar desde temprano. Porque ¿qué sucede? Que cuando van a la universidad, lo primero que le van a hacer es le van a dar tarjetas de crédito. Y si ellos no la saben manejar, pues imagínense, ya va a empezar. En vez de crear un crédito, ya empieza el negativo y ese es otro dilema que existe que se puede arreglar. Sí, sí. Pues algo muy bonito que está haciendo esta mujer hermosa. Y que, bueno, como tú dijiste ahorita, yo soy de la casa. Entonces, de OVM Radio, eres una bendición porque todos estos consejos, pues, sirven a los padres que nos están oyendo. Y OVM Radio quiere dar consejos en todas las áreas, ¿no? Y poder tener nuestra... Porque son mucho las familias en las que nos escuchan en estos programas. Y nos gusta decirles qué hacer con los niños, edificarlos. Y que los padres a veces también sepan que en la parte financiera, también hay que enseñarles a los niños desde pequeños. ¿Qué consejo, como último, le das a los padres que tú digas, bueno, papás, ahora en adelante hay este propósito por ahí en casa? Lo más lindo que hay es reunirse en familia y primeramente un objetivo. ¿Qué son las metas que quieren? Porque a lo mejor puede ser que los niños quieren ir al Disney y los padres le pueden decir, mira, pero aquí hay que... Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que unirnos entre familias. Cada uno va haciendo cosas y así se va repartiendo todo. Pueden guardar su dinero y todos pueden disfrutar. Así que ese es un maravilloso consejo a todas las familias de OVM Radio. Y estamos encantados. Bendiciones, que sigas con tu misión hermosa. Si alguien quiere llamarte, tal vez te pedí un consejo, ¿a dónde te pueden conseguir? A tu Facebook, dale toda la información a los oyentes de OVM Radio. Sí, en mi Facebook es Cari, C-A-R-Y, Muñiz. Mi número de teléfono es el 305-331-8615. 305-331-8615, Cari Muñiz. Bueno, muchas gracias, mi amor, por venir. Quisiera una bendición para vos, mi rato. Gracias. Gracias. Gracias.